Quiero que seas fuerte, mi hijo. ¿Cómo haces? Que seas fuerte. La despedida. Ahora voy sin saber, sin amar, por haberte perdido. La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido. El lobo en mí se vengará. Y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Para desllevar la piedra, un pedazo roto de hombre en la tierra. Regrazo, mantito, borrazo, grito, parece mentira. Me bajo de estrellas, te ruego que puedas un día perdonar. Yo sé que no puedo seguir más así, matarlos es lo que puedo hacer por ti. Y es que en cada esquina, cruel, grito por la despedida. Mi amor me ha salvado. Y el sabor de estar a tu lado es como el mar. Fuliendo por dentro. Y nunca cantará el dolor de ser quien soy. Mi corazón. Mi corazón. Voy sin saber. No ves pendejo. Sin tu amor. ¿Cómo hacer con tanto dolor? Una vez más apagarás tu piel. ¡No! 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 Encuéntrame al hijo de puta que hizo esto. ¡No! Voy sin saber sin tu amor ¿Cómo hace con tanto dolor? Una vez más apaga las luces sin ti consigo Y caña conmigo así me olvido de la despedida Y caña conmigo así me olvido de la despedida ¡Qué suerte tienes, cabrón! ¡¿You stab me?! ¡You ruined my life! ¡I don't even know you! ¡I came here for revenge! The assassin who killed El Zaguaro killed my wife. Pero parece que hay matos pájaros de un tiro. ¿Can we just take your time out here? Talk this out. I will never stop coming for you. What? Or as far as you like, I will find you. Why? I will ruin your life the way you ruin mine. Dude, I don't even know you. My corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Suéltir al sufrimiento, la ansiedad delές de la gloria? ¡Suéltir a uruguay! ¡Los cielos! ¿Quién eres?